¡Ups! Y pensaba que no había terminado productos. ¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Adips. En esta ocasión lo que os traigo es un haul de productos terminados y la verdad es que ¿sabéis de esto? ¿Qué piensas? Pues no he terminado tantos productos. ¿Te pones a recopilar y sacas unos cuantos? Pues eso me ha pasado. Así que toma asiento, búscate un nuevo vídeo y disfruta de este vídeo. ¡Empezamos! Lo primero que sale de mi cajita de productos terminados es este producto de Nelly, ¿vale? Es un acondicionador sin aclarado, me gusta un montón, la verdad, o sea, esto es de apretar. Como veis ya no queda nada. Pues sí que quedaba. Y lo acabo de desperdiciar. Bien, bien. Gracias por dejarme en evidencia en directo. En fin, bueno, pues eso. Que yo creía que no quedaba nada. Sí que queda, como he podido evidenciar. Es, bueno, aprovecho para enseñaros la textura. Es bastante así pegajosita, ¿vale? Tengo otro porque cuando le probé, pues a los pocos días fui a comprarlo. Lo compré en una tienda local de aquí de mi barrio. Y bueno, pues eso. Me gusta bastante y nada. Lo digo que no repetiría porque el envase ya veis que no es reciclable. Aparte, como habéis podido comprobar, es un poco traicionero. Y creo que Nelly testa en animales. Por el resto, cumple su función. Es uno de los mejores productos de acabado que he probado. Y si no os importa que se testen animales, que os debería importar, pues lo recomiendo totalmente. Siguiente producto que sale de la cajita. Este. El Crowe, queratina líquida, cabellos dañados, sin aclarador, repara, fuerza y reestructura con provitamina B5. Lo encontráis en lupa y la verdad es que me gusta un montón. También tengo otro que he estado revisando. Así que sí, lo recomiendo. Me gusta además, de hecho, este envase yo lo he estado reutilizando. Y pues me gusta porque esto, pues, si no lo reutilizas para algo, en plan una reacción corporal, pues por ejemplo para llevar el agua, para pulverizarte en la playa o en la piscina, viene súper súper bien. Lo único que el otro día he estado en lupa y no lo tenían. Así que no sé si se ha terminado o no. Pero si no, deciros que me gusta un montón. Va muy bien, ayuda mucho a desenredar el pelo y lo recomiendo. Vale, pues este, el serum, reparación total de Mercadona, puntas abiertas o castigadas, hidratación intensa, repara las zonas más dañadas. A mí esto, ni cosquillas, de verdad, o sea, no me hace nada. No me gusta y no repito. Vale, otra cosita. Crema hidratante de Olissé. Ya sabéis que tuvo bastante fama en Mercadona. Yo se lo vi a Sandra Collado, pero antes de que yo ver el vídeo, yo ya lo había probado. De hecho, yo tenía grabado un vídeo, pero en los archivos estaban dañados y no los pude subir. Y deciros que, bueno, pues que no me gusta, la verdad. Sobre todo esta crema, la espuma todavía, pero bueno, está por ahí, así que cuando llegue el tour... Sí, bueno, la tengo aquí. La espuma todavía tiene un pase, la verdad, o sea, la sensación al lavar es muy agradable. Es esta, ¿vale? No me gusta el formato del packaging porque es un aerosol, pero bueno, si tiene que ser de espuma, pues claro, tiene que ser del aerosol. Pero no me gustan los aerosoles, la verdad. Así que este sí me gustó. Limpia bien, el olor está muy bien, o sea, en fin, no es la séptima maravilla del mundo de las limpiadoras, pero cumple su función. Entonces, os lo dejo vuestra decisión. Yo personalmente, por el formato de aerosol, no lo compraría. No lo voy a repetir, de hecho. Pero la que no recomiendo para nada es esto, la crema. La crema hidratante que acompaña a esta espumita es una basura. O sea, esto no se absorbe, de hecho la tiro sin acabar, porque es que esto es que queda bastante. O sea, queda pues más o menos por aquí. Y yo sé de acabar las cosas y tirarlas, es decir, no me gusta tirar los frutos sin acabar, pero esto no lo absorbe nunca la piel, o sea, solo en grasa se queda las capas superficiales. Es asqueroso. Además, el dosificador este va fatal, de hecho la vez que le probé salió en plan un mogollón, pero un mogollón increíble. Luego encima se ha roto, ¿vale? O sea, esto se ha roto, tanto por aquí como aquí. De hecho creía que no os lo iba a poder enseñar, os voy a enseñar un poquito la textura. Es que, ¡buah! Es que esto es la cantidad que sale. ¿Esto para la cara? O sea, a mí esto me da para una pierna y media, por decir, para las dos. Así que, no. No lo recomiendo, para nada. El olor es... No me acaba de llenar, o sea, de verdad. Es que voy a echarme un poquito en la... Esto, ¿eh? O sea, fijaros. En la palma de la mano. Aparentemente la ontuosidad, vale, sí, pero de verdad, o sea, tarda en absorberse esto. La vida no me gusta, no lo recomiendo. En fin. Bueno, pues el siguiente producto es otro de Mercadona, que también viene con su dúo. Y, en esta ocasión, es uno que sí que me ha gustado, y es este. La crema decolorante y la crema activadora de Mercadona. Yo antes utilizaba la de Andina para decolorarme sobre toda la zona esta de aquí del bigote. Y he descubierto otro uso que yo os enseñaré, ¿vale? Para esta cremita. Me gusta, ¿por qué? Porque se gastan compensadamente, es decir, el bote está vacío, y la crema activadora, pues, le queda... O sea, es que nada, prácticamente nada. Es decir, se gastan compensadamente, no sucede como con Andina, que se gastan antes los polvos que la crema que lo acompaña. Es efectiva, es eficaz, decolorar rápido, no irrita, no saca rojeces, lo recomiendo. Este, el 100 Quita Esmaltes, ¿vale? Este lo compré en Italia, pensando que si, pues, lo voy a utilizar, pues, para podérmelo traer. Me queda todavía un pelininin de nada. Y este, la verdad es que estoy entre... Que no sé si lo repetiría o no lo repetiría, porque son de estos de meter el dedito y cric, cric, cric. Funciona muy bien con los esmaltes que son normales, es decir, los que no son de purpurina, los que no tienen brillitos. Y a mí los de brillitos me gustan porque son los que más me suelen aguantar en las uñas. Entonces, tener esto y aparte discos y acetona, pues, me parece que no. Que para eso, una de dos, o tengo solamente este y le doy dos veces, o tres veces, o cuatro veces. O tengo la acetona de toda la vida con los discos, así que no lo sé, no sé qué haré, ¿vale? Ya lo iréis viendo en el futuro. Bueno, en esta ocasión es este champú de Bavaria, champú protector. Dice que, pues eso, 0% para venos, es con extracto de zanahoria. Y bueno, dice que el aceite de zanahoria es conocido por sus propiedades protectoras de cabello, frente a procesos oxidativos y antirradicalarios. O sea, es decir, de caída. Por lo que en combinación con el resto de ingredientes, protege y repara los cabellos. A mí este, pues, la verdad es que lo he utilizado en verano. No puedo decir si realmente lo repara, lo protege o evita la caída, porque yo cuando lo he utilizado, pues la verdad es que en verano es cuando más cuido el pelo. Honestamente, incluso uso protector capilar de la misma gama de Bavaria. A mí Bavaria me gusta. Y la verdad es que, bueno, el olor es agradable, el champú no es caro, Bavaria no testa en animales, en fin. Así que yo esto, pues... Si lo veo en el supermercado, probablemente lo coja, de nuevo. Si no lo veo, tampoco va a ser un producto que vaya a ir buscando, honestamente. El siguiente producto también tiene que ver con el pelo. Es este, el 100, el Oil Care Conditioner con aceite de macadamia. Esto lo compré en Italia y la verdad es que... O sea, mascarilla de tapa amarilla de Mercadona. Esto te descalza, te desnuda, te viste y te vuelve a descalzar y te vuelve a desvestir. Esto es una pasada, de verdad. O sea, me ha encantado. Yo, de hecho, no suelo ir por Lidl porque me pilla a la otra punta, ¿vale? Me pilla lejos lo siguiente. Pero voy a hacer un esfuerzo para ver si encuentro este. Si alguien sabe si lo tienen aquí en España, por favor que me lo deje en comentarios porque así no hago el viaje en balde. Y la verdad es que sí que me ha gustado un montón y lo recomiendo. Pantene Pro-V, Nutri Plus, mascarilla intensa, prevención caída. Esto, o sea, prevención caída, nada. O sea, además, testan animales. Nutre, sí, pero porque va a tope de siliconas, a tope de parabenos, en fin. A mí no me gusta. Otra cosita, ¿de acuerdo? Pues esta crema, archiconocida, Sisvela, dice que regenera, hidrata, reestructura y reafirma. Yo no sé si cumple los cuatro factores, pero por lo menos hidrata y reestructura. Porque yo estas marquitas de aquí, cuando me la echo de forma constante, noto que se me atenúan. Así que sí, el precio además me parece que está muy muy bien para lo que hace. Y repetiré con ella, seguramente. Dos cositas que estaba deseando acabar y que por fin lo he conseguido. Vale, estas dos cosas, creaciones del infierno infernales, que estos sí que los he terminado. Bueno, el azul todavía me queda un poquito. Ahí se ha oído, creo. Pero vamos, o sea, se va así. Los he estado mezclando, porque yo es que el azul no sé en qué momento, pues la verdad es que no sé, no sé. Pero bueno, los mezclaba los dos y se veía como una especie de moradito, que quedaba bastante disimulado entre mi pelo. Y ya os digo que, en fin, el despropósito más grande, me llegaron a tiñir las camisetas, la ropa, ¿vale? A no ser que sea rubia, no se notan prácticamente. O sea, es decir, este se notaban unos reflejos en plan nada. Destiñen con cada lavado, cada vez que te lavas es horrible. En fin, cuando te estás lavando el pelo, el agua sale del color del que te estás aclarando. Y son el antitinte, lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Deciros que, de los productos como este y alguno más que tengo reseña en el canal, os estaré dejando los links a los vídeos de las reviews en la descripción, por lo que es de aparición, ¿vale? Así que ya sabéis, desplegad la cajita y ahí tenéis un poquito más de contenido. Vale, dos cositas también que también, pues, me han gustado son estas dos, ¿vale? Son las ampollas de caña de Mercadona. Una es la de Q10, reafirmante antiarrugas, con estatus de ginkgo y vitamina E. Y la otra es la Vital Concentrado Lib Regenerador con aceite de unagra y aceite de baobab. Deciros que las dos me han gustado. Vienen en capsulitas, una es amarilla y la otra son en rojitas. Y, pues, yo utilizo una de cada por semana. La noche que me la doy, no me doy la crema en la sisvela. Y que me gustan. No puedo decir si hacen una gran diferencia o no, porque, bueno, mi piel, pues, la verdad es que lo uso más a modo preventivo que a modo de tratamiento. Pero me gusta porque cuando me levanto, me levanto con la cara muy asentadita, muy bien. Y la recomiendo, además, el precio está súper, súper, súper bien. Bien, otra cosita que he terminado es esto. Es el color permanente de Deli Plus en el tono 5.79. Es el marrón chocolate. Y la verdad es que sí, me gusta. Es el tono que más me gusta. Lo llevo aplicado para tapar las canas. Ahora mismo no sirve porque tengo el pelo recogido. Pero queda como un tono marrón rojizo que me gusta un montón. Así que, sí, repito con ello y lo recomiendo, la verdad. Siguiente producto, este... Uy, que no se ve. Es de Dermic, el despigmentante facial. Pues, bueno, terminado sin más. O sea, no noto que me haga despigmentación. Así que, no creo que repita con él. Tengo otro botecito. Así que, si me veis otro botecito en otros productos terminados, que sapáis que es por eso, porque lo compré en plan, dije, bueno, vale. Pues, lo compro. Pero que vamos, que esto dice que trate y previene las manchas faciales utilizando el tono del... Unificando el tono de la piel y aportando luminosidad. Uso diario, evitar el contacto con los ojos. ¿Qué qué? ¿Significa qué? No. O sea, no. Ni en invierno, ni en verano, ni en primavera, ni en otoño, ni en veroño. Esto no funciona. Además, estoy esperando otra cosita, que va a decir en el cao. Que, bueno, eso. Ya lo veréis. Pues, esto, el exfoliante labial de Mercadona. Me falta rebañarlo un poquitín, porque yo hago con la uña así o con un palillito y lo aplico. Pero sí, la verdad es que me gusta. El olor es delicioso. Tengo uno ahí en el estuche. O sea, este... Es que me encanta el olor, de verdad. Y tengo otro también ahí en la zona del cabecero de mi cama, ¿vale? Donde tengo la mayoría de productos de maquillaje. Porque me gusta aplicármelo y frotarlo, porque siente los granulitos. Me gusta... Sí. Sí, sí, sí. Esto es un rotundo. Sí, repito, con ello me encanta y lo recomiendo. Bueno, pues, productos para los labios. También el Lety Pan. Pues este, la verdad es que está bastante rebañadito. Me gusta mucho, la verdad. Y bueno, pues, lo recomiendo. ¿Vale? Me gusta. El formato es súper, súper pequeñito. Mira, o sea, es que la pago de mi mano. Y no tengo una mano especialmente grande. O sea, es que esto cabe en cualquier lado. Y bueno. Bueno, de la misma gama de productos, así, reparación para los labios y demás. Pues, el bálsamo con reparación inmediata, nariz, labios de neutrógena. Esto me lo compró mi madre. Huele también muy rico. La verdad. Pero, no. O sea, no. No tiene ni punto de comparación que con Lety Pan, la verdad. Para mí, no es malo. O sea, sí, hidrata. Pero, no. No. O sea, yo soy de Lety Pan. O sea, lo siento mucho, pero hay poco que hacer. El siguiente producto, pues, la crema esta de Crown Sun, fluido protector, cara y escote con colágeno, algas doradas, vitaminas más de 50, con protección uva, resistente al agua, antimansas, antiarrugas, hidratación, textura no grasa, sin alérgenos y testado dermatológicamente. Me gusta un montón. Le he probado este verano. Hace bastante bien su función. Le queda un poquitito. Lo aprovecharé en estos últimos días. La he utilizado solamente para cara y escote. Y la verdad es que, muy bien. El problema, el precio. Este botecito, que es de 50 mililitros, 8,50. Hola. Achazo. Así. Si lo veo el año que viene a un precio más económico, repetiré. Si no, pruebo con otro como que me llamo Bea. Me encantan. O sea, son las ceras de piel sensible. Para especial cara y zonas pequeñas, fáciles y rápidas de usar. Me gustan un montón. De hecho, tengo ya reposición. O sea, me gusta porque se calientan enseguida, muy rápido. Tiki, 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 tiki. Haces así. Las pones y van súper, súper bien. Me gustan un montón. En cambio, estas... Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. O sea, esto es el despropósito más grande que se ha inventado en cuanto a cera fría en bandas. Especial, brazos, ingles, axilas. Fáciles y rápidas de usar. Yo las tengo en casa porque donde yo voy a depilarme no siempre tienen sitio. Y pues, por si no me puede coger, pues las tengo y no tengo que tirar de cuchilla. Esa fue mi intención con la que yo las compré. La realidad, que de tres veces que la he utilizado, dos he tenido que acabar utilizando cuchilla. De hecho, en verano me preparo una irritación tremenda. O sea, en la primera depilación, el primer tirón que pegué. Y eso que no tenía el vello muy largo. Me pegó una irritación. O sea, encima ese fin de semana me iba a la playa. Aquello se me oscureció. Pero, en fin, que me ha costado aclararlo en la vida. Por cierto, ya diré en otro vídeo el truco para aclarar la zona de la piel. Creo que tengo fotos de cómo lo tenía. Y pues nada, me cuesta hacerme una foto de la zona de la línea de bikini. Y enseñarlo para que veáis que funciona. De verdad, o sea, ya sabéis que yo no miento. Y este producto, no, no y no. De hecho, tiene todavía esto, ¿vale? Tiene pues como unas dos o tres, no sé cuántas tiene. Es que también lo he estado utilizando mi madre, ¿vale? Y pues bueno, en fin. Lo que hemos ido haciendo ha sido cortarlas. Y aprovecharlas para la zona del bigote, ¿vale? Así que eso. Esa es la solución que yo le doy. Pero que desde luego el producto como tal. El fail más total, absoluto, en fin. De la vida, del amor y de la muerte. Nunca jamás, never again. Lo recomiendo. No tiréis el dinero en esto, por favor. En serio, os podéis liar una muy gorda en la piel. Yo os digo que a mí se me levantó la piel. O sea, no se me levantó la piel. Sino que se me levantaron puntitos rojos. Que a mí nunca, nunca me ha pasado eso con la cera. De pirándome con cera, ni con cera tibia, ni nunca, jamás. Se me puso todo aquello irritado. Que, en fin, ni el aloe vera natural. O sea, la hoja de sábila lo calmaba pésimo, pésimo, pésimo. En fin. El propósito de la cera es esto. Otra cosita que terminé. Esta colonia de bouquet. Me gusta porque son pequeñitas. No me gusta que esto no se pueda aprovechar. Tengo otra ahí. La verdad es que no dura nada. La tengo como decoración. Y de vez en cuando hago por la habitación. Y ya está. Pero la verdad es que un euro esto, o sea, 15 mililitros, hola, what the fuck. No. Si al menos durase algo. Pero por la gracia del botecito y nada más. O sea, encima cristal. Hazme algo más ligero. No. Otra cosa que va a ser un rotundo, ¿no? Es este botecito. Este botecito, Dios mío de mi vida. Es, bueno, os lo voy a decir porque si no, no lo vais a saber. Es un botecito de esencia de árbol de té de mercadona. Esto huele, o sea, en fin. O sea, es que es un olor hediondo. No sé a qué. Es que me viene como cierto olor latino, pero es como, o sea, no sé. No sé cómo huele los pedos de una mofeta, pero creo que huele algo parecido a esto. Y la verdad es que los efectos yo no los he notado. Así que, y aunque los notase, creo que no repetiría con esto. Porque apesta. O sea, yo me lo di en mi habitación y aunque esté con la puerta cerrada, mi madre dice que ya te lo has hecho otra vez, ¿no? Así que encantado de perderte de vista, amigo. Hasta nunca. Vale, pues el shampoo de 100 de Provitamin Shampoo Color Enzyme. Este también me lo compré en Italia y la verdad es que muy, muy bueno. Lo recomiendo. Me gusta un montón. Es para cabello teñido, así que si lo tenéis cerca, un Lidl, este y la mascarilla que os he enseñado antes, la de aceite de macadamia, combo perfecto. Estas también no las he terminado. Este paquete se ha secado y mirad todavía todas las que quedan. O sea, en fin, quedaban unas cuantas, ¿vale? Y secas como la mojama. Tengo otras, porque son las que compra mi madre, pero yo la verdad es que no, no suelo utilizar muchos productos de celulosa. Y esto tenía que decirlo que se ha secado en nada. O sea, 25 unidades que trae y no sé si hay como unas 8 para tirar. No. No seré yo quien lo compré. También de Mercadona. Drenapur. Madre mía del amor. O sea, esto sabe a rayos. Entonces, dice que, bueno, pues es para ayudar a la eliminación. El corosallero negro facilita las funciones de eliminación del cuerpo. Desarbe de un stick en agua, enérgicamente, no sé qué. En fin, bueno. Supuestamente pues esto. Es para favorecer la eliminación del cuerpo. O sea, bien. No hace nada, sabe a rayos. No lo recomiendo estirar el dinero, de verdad. En serio, ahorraros sus euros y compraros infusión de cola de caballo o cualquier otra cosa parecida. Pero esto, no. En serio. No parece la pena. Otra cosa que no he acabado pero que doy por acabada es este rotulador. Es un rotulador de ojos, delineador de ojos con la puntita de fieltro. Y este lo doy por terminado porque yo fallo desde el primer día y sigue dándolo. Y honestamente, paso de que sigue ahí entre los delineadores que sí que funcionan, que sí que van bien. O sea, no. Adiós. Otra cosita que he terminado es esta crema de manos, ¿vale? Hidratante de Mercadona. La verdad es que, pues, sin pena ni gloria. Una crema de hidratante de manos más. Ni mejor ni peor que muchas. Conservar el botecito porque sí que me gusta, me parece que, cuco que sea pequeñito, es reutilizable, ¿vale? Así que, me lo veréis igual en algún, que hay en mi mochila, que hay en mi bolso o alguna de estas cosas que tengo previsto hacer. Por eso, por el botecito que me parece práctico para llevarlo, 50 mililitros encima y bueno, pues eso. Sin más ni más, el olor era rico, era como fresita o algo así, frutal, sin más. Pues, terminé varias botellitas de estas, del Natural Honey Honey & Go, que me enviaron desde Jouth, Tren, Don Bo. No me acuerdo si fue de Jouth. No me acuerdo, bueno. Tenéis vídeo en el canal, que lo dejaré también abajo, como he dicho, en la cajita de descripción. Y, pues, sí, vale, de acuerdo, está bien. Vale, sí. No es un producto que yo compraría porque no suelo utilizar aceites corporales. Pero, a mí no me disgusta. Lo único que no me gusta es que te está. Vamos terminando ya, chicos, no os preocupéis. Este gel de Bonté, os enseño este, que es, como veis, pues, le queda la mitad. Y no es que no me esté gustando, al contrario, sino que es el segundo bote, pero el otro bote, pues, desapareció. Vale, deciros que me gusta un montón. Relación calidad-precio me parece súper buena. Yo, que estoy bastante tiempo con niños, me parece muy buena opción para cuando estás con ellos. Ya no solamente para utilizarlo tú, sino para que lo utilicen ellos. Porque es una forma muy rápida de lavarte las manos y ponerte, por ejemplo, a comer o hacer otra actividad. Yo, en concreto, estoy utilizado mucho en verano porque yo en la piscina en la que trabajo de taquillera, pues, no puedo dejar mi puesto por razones obvias. Porque estoy yo sola. Entonces, esto me viene muy bien cuando voy a comer o simplemente siento las manos que tengo demasiado sucias. Porque es una zona en la que llega bastante arenilla y bastante polvito del exterior. Y esto me viene muy, muy bien. Último producto. Y lo he dejado para el final porque no quería verme mal todo el vídeo, ¿vale? Muchos habréis dado cuenta de que no llevo rímel. Y es un producto que... Dios. Lo peor. Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Es otro de esos que voy a tirar sin acabar, ¿vale? De hecho, os voy a enseñar cómo funciona, aunque podréis verlo también en un vídeo. Se llevará muy poquito de tiempo con este, ¿vale? Y es la máscara Wonderfully Real de Rimmel London. La otra vez, cuando yo me di cuenta del estado de este producto, era la tercera vez que lo utilizaba. Y además es que yo siempre los cierro, o sea, a tope. A tope, no solo este rímel, sino todos. Y bueno, en fin. Mejor os enseño cómo funciona. He cogido el espejo este, ¿vale? Para podérmelo ver bien cómo lo aplico. Y en fin, voy a acercar un poquito, voy a hacer zoom de los ojos. Esto según dices, máscara con queratina. Bueno, pues ahí está hecho el zoom. Yo creo que se va a ver perfectamente. Como veis, mis pestañas son larguitas y son finitas. Bueno. El stopper, en fin, acaricia el producto. O sea, mirad. Creo que es que incluso se oye los pelitos. A ver. Y ya está. Bueno. Pues me lo voy a aplicar. Ya estamos. ¡Hala! Alegría. ¡Hola! ¿Se aprecian los pegotes? Y eso con una sola capa. Encima, las pestañas, las dejas súper rectas, ¿vale? Voy a dar en el otro ojo. Mirad. Me ha juntado como 10 pestañas. O sea, es que es lo peor. Ahora me la he sacado. Me acaba de manchar aquí. Mira. Otra vez. Aquí, aquí, aquí. O sea, es que esto es de verdad lo peor de lo peor. Encima, manchar lo que no está escrito. O sea, en fin. Y una sola capa, ¿vale? O sea, si aplico... Voy a probar a aplicar otra capa. Le he retirado el exceso. ¡Vale! ¡Venga! ¡Alegría! O sea, podemos notar que la masa de pestañas se ha convertido en una. Ahora me entendéis por qué lo he aplicado al final, ¿verdad? No quería pasarme el vídeo con esto. Esto lo voy a conservar solamente para hacer el truñitos de este año. Pero vamos, en cuanto grabe ese vídeo de truñitos de 2018, esto se va a la cacota. Y si no sabes qué son los truñitos, pues también te voy a dejar el vídeo en la lista de producción. Aunque, bueno, imagino que te puedas hacer una idea. Pero te voy a dejar la edición del 2017, que fue la primera que hice. Y vas a descubrir por ti misma qué son los truñitos. Así que nada, por mí ya ha terminado este vídeo. Deciros que espero que os haya gustado la forma en la que me he expresado. Las explicaciones que va de cada producto. Deciros que si tenéis una opinión contraria sobre alguno de los productos que yo he utilizado, lo podéis dejar con toda libertad en la línea de comentarios, ¿vale? Si algún producto os ha ido bien y a mí me ha ido mal, pues puede pasar. O sea, es decir, que a mí algo no me funcione. No quiere decir que a todo el mundo le vaya a ir mal, ¿vale? De acuerdo, yo solamente doy mi opinión aquí como consumidora. Y nada, me encantaría saber vuestra opinión al respecto de los productos que he mostrado. Sea apoyando lo que yo digo o sea rebatiéndolo, ¿vale? Así que nada, nos vemos pronto en otro vídeo. Y recuerda, sonreír no lleva IVA. Adiós.